Desde la Comarca Lagunera para el Mundo, y bueno pues lo dejamos al doctor. Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes, quiero agradecer a mi querido amigo Luis, que lo veo allá por el fondo, que me haya invitado a partir con ustedes un rato esta tarde, y sobre todo siendo doble la felicitación por los 30 años de cantante de mi querido amigo Luis Jauregui, y además de un evento de beneficencia para la Cruz Verde, lo cual es muy loable y lo hace mal loable todavía este evento. La verdad es que casi me trajo Luis arrastrando, me gusta tocar guitarra yo como muchos de ustedes, pero para nada me comparo con mi querido amigo Luis Jauregui. Y de todos modos, con todo gusto, voy a interpretar algunas canciones y ojalá les guste. Voy a empezar aunque dije que puras en inglés, uno, una en español. ¿Sí? Muy bien. Ojalá y les guste esta canción. Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di, Me marcha así que yo no intento discutírtelo, no sabes si lo sé. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Al menos quédate solo esta noche. Si quieren cantar conmigo, por favor. Prometo no tocarte, que estás segura, tal vez es que me voy sintiendo sol, porque conozco esa sonrisa, pero en definitiva, tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Se dice que con cada hombre hay una como tú, pero mi sitio luego lo ocuparás con alguno. Igual que yo, mejor no doy, porque esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos. Amigos para que maldita sea, a un amigo lo perdono, pero a ti te amo. Pueden parecer banales, mis instintos naturales. Venga todos, hay una cosa que no se oye. Que hay mis problemas. Bien, bien. Solo por eso, tú me ves a hacerme duro, para sentirme un poquito más seguro. Y si no puedes ni decir que también a ti te perdonó, en cambio tú, si lo siento, no te quiero, y te me vas con esta historia entre tus dedos. ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa, y luego márchate. Porque de mí, no debieras preocuparte, no debes provocarme, que yo te escribiré un par de canciones, tratando de ocultar mis emociones, pensando pero poco en las palabras, y te hablaré de la sonrisa tan definitiva. Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Otra vez, venga. Hay una cosa que no se oye. Solo por eso, tú me ves a hacerme duro, para sentirme un poquito más seguro. Y si no puedes ni decir que he fallado, recuerda que también a ti te perdonó, en cambio tú, si lo siento, no te quiero, y te me vas con esta historia entre tus dedos. La, la la la. La, la la, la la. La, la la la. La, la la la. Gracias